Por permitirnos estar aquí hoy y de verdad este evento, que yo estaba seguro que iba a ser así, nos está dando. Y agradecerle la presencia de la fracción del PSUV, a todos, a todos los populares, a todas las personas que de otra forma han acompañado. Mil gracias, los quiero mucho y yo creo que nosotros estamos entregando otra gestión antes de cerrar el año. Porque tenemos que entregar cuentas claras al pueblo, al pueblo. Nosotros no nos vamos escondiendo de nada y le agradezco a cualquier funcionario, a cualquier persona que vea una cuestión normal, me la mande por mensaje de texto a mi teléfono, que yo tomo la corrección. Buenas gracias, bendiciones para todos y agradecido de su presencia. Saludos. Fuerte el aplauso para el ciudadano alcalde Carlos Enrique Castillo. Cien días de gestión municipal. Alcalde Carlos Enrique Castillo. No se vayan que el acto no ha culminado. ¿Quién le dio? ¿Quién le dio que se fuera? A continuación vamos a hacer entrega de los siguientes reconocimientos.